Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo La mayoría de la gente hoy en día, incluso la gente digamos más tradicional se empieza a hacer preguntas digamos fuera de lo que normalmente se ha hecho La mayoría de la gente ya se da cuenta que algo sucede en el mundo quizá mucho más allá de lo que se puede entender según las verdades tradicionales, según las verdades oficiales ¿Qué pasa en el mundo que extraño plan se puede estar llevando a cabo a espaldas de la humanidad? Todo esto es muy convincente señalarlo porque ya sabéis que incluso muchos medios oficiales están digamos dando su versión sobre esas posibles sociedades secretas organizaciones digamos que gobiernan el mundo desde la oscuridad Creo que todo el mundo tiene una cosa bastante clara Mucho más de lo que estos cuatro personajes que salen contándonos una película o una novela todos los días con la política y bueno las finanzas y tal quizá tenga un punto de arranque y ya sabéis algún tipo de plan digamos macabro aunque la mayoría ya digo que antes obviaba estas cosas creo que empieza bueno por lo menos a buscar información ya digo primero el uno y luego el dos todos los estismas todas las nociones de realidad que tenemos hoy en día más o menos están digamos impuestas por los estamentos de poder la religión y digamos los los estamentos que nos han regido a lo largo de la historia con sus estirpes de bueno reyes, emperadores y demás las religiones y eso y las coronas dos de los puntos claves del control total humano quizá hoy amenizado con bueno los medios de comunicación oficiales y este sistema que bueno ya sabéis tiene que organizar a sus digamos peones en escalas para que unos vayan adiestrando a otros por decirlo de alguna manera hay una palabra digamos de origen griego ya sabéis que yo de idiomas tarareo un poco el español lo demás ya sabéis pero pero ya sabéis gracias a bueno los medios técnicos de hoy en día en realidad al menos hacer una traducción a grosso modo de cualquier digamos tema no resulta difícil ya sabéis es un mundo que se puede tocar sin necesidad de tanto bueno eso de dedicar una vida entera a eso hay ya digo una una palabra que es arconte quizá todos la conocéis tiene innumerables atribuciones por eso que hay tantas historias tantos temas en los que se trata a este tipo de digamos de personajes o seres que bueno las atribuciones son variadas ya sabéis unos los pintan de bueno otros los pintan de malo incluso dentro de la misma digamos noción del mismo estado de digamos de conciencia amenizado por alguna cultura alguna religión o algo dentro del mismo ese del mismo grupo hay quien lo ve según en qué época o según eso quien lo tararé pues los colocan en un punto u otro este estos arcontes bueno tienen ya digo algunas atribuciones en las que los colocan como aquellos digamos quizá primeros políticos de de Grecia aquellos que bueno incluso señalados por los que gobernaban de verdad aquellos sabios aquellos manipuladores que bueno empezaban a nombrar a esos arcontes a esos políticos que eran los que más o menos daban la cara del poder o sea eran los que eran elegidos de alguna forma pero daban la cara del poder en su propio provecho porque quizá eran puestos con un periodo limitado de tiempo y quizá eso la mente humana aprende demasiado rápido que bueno la eso de que hay un saco ahí pues al final se lo lleva y siempre hay alguien vigilando que bueno ha comprado tu poder digamos sus favores han comprado tu poder y tu poder se basará más en centrarse en alimentar aquellos que te han bueno nutrido a ti que en alimentar por decirlo de alguna forma aquellos que deberías estar defendiendo aquellos a los que perteneces hay otra digamos otra atribución a estos arcontes archai archai es una palabra griega que significa ya sabéis más o menos comienzo origen sí como la película quizá eso una idea y yéndonos a los orígenes y a las ideas pues nos podemos ir a bueno quizá al origen de esta realidad que vivimos desde hace siglos o incluso milenios esta realidad que se llama bueno esto esta sociedad este sistema que está anclado en bueno sobre todo en las religiones o sea daros cuenta que aunque haya la mayoría de la gente hoy ya no tenga apego ninguno con las religiones tradicionales salvo aquellos que se ven exclusivamente beneficiados de alguna manera por una u otra ya digo que aunque hay muchas atribuciones a todo esto normalmente el el principio de todo se basa ya sabéis unos les dan un nombre otros otros pero en la mayoría de las culturas y religiones existe ese Adán y Eva ese digamos primeros padres de la humanidad y todo empieza como ya os digo el origen empieza en que ese supuesto Dios benefactor y eso amante de la humanidad el primer mandato que da es que bueno que no coman del árbol del conocimiento ese árbol del conocimiento que alejaría al hombre bueno de supuestos eso conocimientos y hablando del conocimiento pues nos podemos ir a una palabra que es la que refleja en estado puro ese conocimiento agnosis los gnósticos son unos personajes que bueno se han extendido a lo largo de la historia desde aquellos manuscritos encontrados en el mar muerto a orillas del mar muerto o sus homónimos de bueno digamos de Egipto en Nahamadi otros manuscritos gnósticos digamos que el punto de vista del conocimiento sobre las religiones dio un paso muy importante ya se habían descubierto distintos manuscritos tablillas grabados de muchas formas en la antigüedad que mostraban un mundo bueno lleno de quizás seres fantásticos y bueno quizás pues llámanlo de alguna manera ángeles y demonios pero normalmente todo esto para la mayoría daba un digamos un traspié a bueno un mundo pagano un mundo fantástico un mundo que poco tenía que ver con la realidad aunque la gente no se da cuenta de que todas estas religiones todos estos dictámenes todos estos grabados manuscritos o legado pictórico o esculpido en piedra que hay en todo el antiguo mundo que dejamos atrás no tiene nada que ver con las verdades que nos han contado estos gnósticos estos portadores del conocimiento podríamos decir han sido perseguidos a lo largo de la historia y bueno viendo en qué manos supuestamente están al menos gran parte de estos manuscritos gnósticos encontrados me parece que para los que os suene de algo el museo Rockefeller tiene que decir mucho de eso ya sabéis un apuntillo pero ya digo en estos manuscritos de Nahamadi según algunos traductores investigadores según la información que corre por este gran esta gran biblioteca que tenemos todos podemos encontrar que bueno según las traducciones o al menos ya digo algunas de ellas de estos manuscritos hubo una invasión hubo una especie de invasión por parte de digamos unos personajes unos seres en esta humanidad una invasión que no se debió quizá como la mayoría de la gente podría pensar esa invasión quizá se debió a una forma nueva de conquistar el mundo una forma que nada tenía que ver con todo lo establecido quizá hasta entonces quizá en la mente humana por decirlo de alguna manera me recuerda mucho a esas historias de los hombres del mar que conquistaron bueno el mundo de una forma rápida concreta y bueno sin quizá sin destruir nada lo único que destruían quizá eran los estamentos que había en cada sitio de poder y quizá las verdades y las realidades en estos manuscritos de Nahamadi aparece en esa invasión por unos seres que dominarían el mundo creando eso falsas realidades llevando al mundo a las personas a darle valor a aquello que no tienen y quitándole el valor a eso a las personas ante supuestas cosas materiales que nos llevarían a eso a la envidia al odio y al enfrentamiento esos manipuladores de la realidad esos duplicadores de la realidad esos que quizá tantos maestros de la antigüedad quizá señalando por señalar algunos aquellos laocis aquel cristo aquel Mahoma aquellos personajes que de verdad dejaron huella entre las gentes pero que quizá como todo en esta vida llegado un momento tras aquello y tras un nuevo digamos tras una nueva invasión quizá de los mismos seres empezó a desaparecer todo el legado de estos gnósticos todo este legado que ante todo advertía que todo aquel dirigente todo aquel guía que bueno se quiera erigir en algo superior a los demás que quiera bueno imprimir unas normas y unas reglas sobre todo dirigidas o mal dirigidas por algunos que sobre todo se erigen en que ellos sí pueden tener ese derecho a digamos violar esas normas y esas reglas por muchas formas estos personajes estos arcontes que nombran dicen algunos personajes de ya digo de estos manuscritos gnósticos de Najamadí nos hacen ver quizá que todos estos personajes como los grises los restillanos incluso los anunnakis los podríamos relacionar con esos arcontes esos seres que quizá camuflados de mil formas quizá con una ventaja sobre nosotros al menos momentánea en el tiempo bueno quizá intentan ya digo quitarnos esa posible evolución esa posible ventaja que con el tiempo les podríamos sacar nosotros a ellos quizá todo el legado que hay restregado por eso por la piel de nuestra mamá gea muchachos quiera decir eso todo el antiguo legado que hay mucho más allá de esos cinco mil y pico años antes de nuestros días en los que quizá esa primera invasión de alguna forma provocó algún tipo de eso de caos esos seres que en cada cultura empezaron a llamarse dioses estos manuscritos de Nahamadi entre todo tienen una cosa clara que todos estos dioses incluido Jehová del que vienen bueno ya os he dicho antes como aquel Adán y Eva pues todos los dioses de todas las religiones digamos importantes de hoy en día incluido este Jehová serían personajes que fueron realmente estos arcontes o sea camuflando en la realidad harían eso repartirse el mundo en colores o religiones cada uno tendría a su dios aunque ellos entre ellos simplemente tendrían entre manos un macabro plan un macabro plan que quizá tiene que ver mucho más allá de bueno lo que nosotros vemos como que nos falta el pan nos falta algo más quizá aquellos que se nutren de otro tipo de energías quizá podíamos señalar como esos vampiros que tantas historias nos cuentan esos personajes que vinieron a manipular los hornos de alguna forma y que de algún modo ya digo como aquellos jeans de la historia de la antigüedad los nefilin todas estas historias vienen a decirnos la misma la misma cosa que quizá bueno esos personajes son atrapados o vencidos pero quizá no eliminados quizá la inmortalidad es uno de sus beneficios o sus atribuciones o la larga vida o quizá es lo que pretende conseguir de verdad la inmortalidad la inmortalidad en este lado y quizá en el otro quizá desde el otro lado es de donde quieren robarnos eso la existencia como los vampiros ya se os digo la luz y la oscuridad ese vampiro que vive en la oscuridad esas personas que vivimos digamos en la luz y que de algún modo imaginaros que bueno pudieran llegar a dominar esa ciencia que les haría vivir pero no en la noche y en el día que nosotros conocemos sino en la noche y en el día por decirlo de alguna manera del universo de la existencia ya sabéis al otro lado del espejo estos personajes son los que bueno manipulan medios de comunicación nos dan falsas realidades nos dan colores y gustos que los hacen alimentarse ya sabéis imaginaros que incluso la mente humana ha llegado a evolucionar de tal forma vosotros sabéis que cualquier cosa la podemos tomar de diferentes formas por ejemplo hay gente que su disfrute sexual poco tiene que ver con el amor imaginaros esas horripilendas formas de amar que tienen algunos personajes formas digamos que en los que el ser humano pierde el valor que debería de demostrar ese acto de hacer el amor eso esas guerras que nos atenazan tanto dentro de este mundo en general a nivel de bueno las guerras entre países entre religiones entre pueblos de una y otra forma tanto como la guerra que debemos librar cada uno todos los días contra estos personajes que bueno nos manipulan en la oscuridad pero en realidad contra nosotros mismos con los que debemos de luchar todas las historias que siempre os lo he comentado más de una vez todo esto de las profecías de que tiene que llegar algún tipo de digamos de iluminado de Cristo de Salvador quizá esos salvadores esos Cristos ya os he comentado también alguna vez simplemente se trate de que está dentro de nosotros quizá eso es lo que nos enseñan los gnósticos ese otro lado que tenemos ese verdadero yo que tenemos en el interior que nos dice que somos un puntito de una cosa muy grande quizá ese ser más grande que puede haber en toda la existencia ese que aglutina todo y a todos quizá eso es Dios quizá ese que se partió porque es tan grande que cualquier puntito de su inmensa energía sabiduría y conciencia es capaz de crear eso por algo está hecho a su imagen y se me janta o sea es capaz de crear vida es capaz de crear un universo propio y quizá de eso se trate quizá esas partes de ese Dios hubo una de ellas que simplemente quiso aprovecharse de los dones de la otra parte no quiso fundirse con Dios que es lo que en verdad religión religare unión con la divinidad con la auténtica divinidad con ese ser único indestructible e indivisible que sería ese gran Dios que formaríamos todos eso que nos haría mirar de verdad dentro de nuestro corazón en lugar de mirar dentro de nuestros bolsillos por ejemplo por ponerlo de alguna forma ya os digo que todo esto son formas de empezar a ver que no solo es por dinero todos estos planes que hay raros en el mundo hoy en día no es todo por poder daros cuenta que la mayoría de la gente de que llega a un punto a un nivel un empresario un tal simplemente por mantener eso ya va a ir haciendo lo que sea necesario para no venirse digamos a la ruina quizá como cualquier chico que bueno aunque sus principios y sus chicos o chicas sus principios y sus pensamientos los lleven a querer bueno aprender investigar seguir bueno unas nociones normalmente tiene que bueno ceder ante el empuje de sus compañeros sus colores sus equipos porque bueno si no se queda aislado de eso se trata de que cualquiera que se salte las normas establecidas por estos personajes que han establecido toda la verdad bueno se quede solo muchachos pero en realidad ya os digo que todas las historias estas es como lo que os he dicho del sexo el sexo puro libre quizá no como la mayoría entiende sino como eso como un estado de 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 conciencia general en el que bueno veríamos de verdad que es eso querer darse que solo os hace saber amar muchachos es como como una una noción que no podemos olvidar porque estos personajes en realidad que nos han guiado estos personajes que nos enfrentan por todo y que luego por cualquier mínimo apunte que dé cualquier persona es que daña no sé qué o lleva a la gente a no sé qué pero ellos mienten ellos manipulan y la verdad es que la mayoría de la gente como os digo nos sentimos indefensos ante este eso ese mundo que han armado pero que como ya os digo de esto de las profecías y todos los rollos estos todos los personajes estos gnósticos de la historia quizás lo que nos contaban era que juntos podemos juntos podemos vencer al mal simplemente eso la valentía del ser humano la conciencia eso al jugarse el todo o el nada quizás nos lleve a ese amor verdadero quizás nos lleve a eso que en lugar de hacernos buscar como meta el poseer nos haga buscar como meta la libertad pero ya sabéis muchachos de todo y todos porque mientras haya un solo esclavo no habrá un mundo libre muchachos solo uno solo otro no habrá que no habrá que 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 Gracias.